hola peña de youtube aquí manuel es malo en destiny pero no en esta vez una partida multijugador o una muestra de arma o review de arma o examen de arma o como ustedes quieran decirle este vídeo va a ser un poquito más diferente en él voy a hablar de las clases que tengo en destiny opinión de destiny y bueno les comentando pero no no es no va a ser un vídeo muy agradable de escuchar por lo pronto titán saben quién es el titán el titán fue el primer personaje que me cree aquí en destiny y es en el cual me he grabado todo todo en live pero toda toda la aventura no simplemente desde la misión de la espada de crota en adelante ya que cuando dio destiny tan fuerte vale el día que salió todo el mundo hacía live todo el mundo subía a la aventura pero más o menos la gente se fue desinflando muy muy rápidamente vale muy rápidamente y casi todo el mundo más o menos llegaba a esa misión así que nada yo dije de aquí en adelante y pueden ir a ver al vídeo que yo sé que es que digo casi lo mismo vale lo dicho se los confirmo aquí está el titán el primero de los jugadores que he creado cazadora vale la cazadora la cree después de el titán y atención ha sido para subirlo de nivel fue una mezcla entre pvp y pve vale entre haciéndome la aventura y haciéndome pues nada muchos combates multijugador al final he acabado la aventura con ella si al final he acabado la aventura con ella a lo tonto lo tonto pienso que debería haberme creado la cazadora desde primera instancia y me hubiera ahorrado todos los disgustos que me llevado con el titán pero bueno nada ahí la tenemos la cazadora después hablamos del hechicero el hechicero este sí que he hecho muy poca aventura con él sólo tengo desbloqueada dos planetas la cuestión es que no ha llegado al último al último nivel no se ha hecho la aventura completamente y ha sido subido básicamente casi todo casi todo 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 en modo pvp vale casi todas las armaduras casi todas las equipaciones y todo vienen del modo pvp así que nada eso que vaya quedando bastante clarito el titán tengo subido tanto el crisol como la vanguardia a esta a la cazadora le tengo subido la vanguardia nada más y estoy con la hermandad oscura y aquí el hechicero solamente tiene su vida la hermandad hay esto de rojo la nueva monarquía vale así que vamos a seguir un poquito en adelante bueno sigamos por algún sitio no y vamos a hablar de los modos pvp y pv e la verdad es que ustedes me siguen por el modo pvp porque por el modo pvp porque es que básicamente en el modo pvp es el único modo que yo traigo al canal o eso o las revisiones de arma como vengo diciendo pero por lo demás no traigo nada más porque no traigo pv e para qué leches me van a querer ver ustedes ir a la cueva de tal ir a buscar a esto ir a buscar a otra persona pudiendo tenerlo en una guía mucho más cortita verdad y si se lo digo yo y el pv e digo el pvp perdonen joder cómo está el pvp vale el pvp está que no veas porque la verdad yo no tengo ninguno de los dlc es y eso se nota como que lo noto como que lo noto como que todo el mundo tiene mejores armaduras y tiene mejores armas que yo a mí mi opinión de los dlc es que son un puto asarto a mano almada y ya estoy muy harto de esta puta manía que lleva persiguiéndonos bastante bastante tiempo quién ha sido el inventor de esta manía bueno esta saga de teniendo el juego por separado no sabría decirte yo vale no sabría decirte yo si ha sido la saga gordelás o la saga total war pero ahí ahí que están ahí ahí que están me parece que ha sido por muy poco la saga total war la saga total war sobre todo lo más descarado que yo he visto en un sogun total war ha sido el tema de comprar la sangre aparte en serio vale una batalla será todo encarnizado hay buenas animaciones mejor sonido que en las anteriores entregas más detalle más de todo hasta ahí estupendo todo bien todo correcto y sangre yo creía que no iba a haber y digo bueno en el medieval total war 2 había en este sogun porque no si hay sangre pero tienes que pagar la parte venga ya hombre y bueno ya de la saga gordelás ya me conocen el rollo verdad bueno vamos a hablar de otro rollo que se está dando en todos lados pero sobre todo con call of duty y counter strike global ofensive y antes mucho antes fue con the and forces 2 y que ha sido el tema este de los unboxings si el tema este de vamos a hacer un directo nada más que me vais a ver viendo como me tiro una pecha de dinero vale viendo como tiro mucho dinero eso se ha puesto de moda y es una moda muy tonta ya que al señor gays newell le regalamos el dinero prácticamente vale prácticamente es que eso le regalamos el dinero a la compañía creadora del call of duty de este año también regalamos más dinero pero lo dicho ese movimiento de abrir una cajita y con una llavecita y a cambio obtener algo que puede gustar más o gustar menos fue en un juego de la compañía steam del señor gays newell como vengo diciendo y el juego era team forces 2 vale ahí está el padre vale ahí está el padre por si ustedes se lo están buscando y que tiene que ver eso con esto porque los dlc no los tienes comprado manuel y no sé qué cajitas vas a abrir aquí ni en directo ni nada ya pero se acuerdan cuando en cuanto salió el juego y todo el mundo iba a framear hacia lo siguiente si vamos a hacer un evento de como abro yo los engramas pues nada aquí tenemos una pequeña burla si vamos a decirlo así pequeña pequeña burla vale pequeña pequeña burla estoy a punto de subir aquí el amigo kriptarkar mayor troll de la puta historia de todos los putos videojuegos ya lo saben vamos a abrir que nos saldrá que no nos saldrá hay dos engramas morado vale no espero que me salga una mierda pero puedes es posible que me salga una mierda como me salga una mierda me da algo malo de los engramas azules puedo esperar algo legendario puedo esperar algo legendario pero casi que no pero como en un engrama de estos de leyenda me salga o mota de luz o material de mejoras o bueno nada vamos a verlo primero esto mierda más 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 mierda que siga la mierda flotando por el ambiente y ya está ahí lo tenemos todo mierda vale yo sólo equipo objetos ahora mismo legendarios exóticos excepcionales exóticos así que nada bueno recemos por favor que aquí si salga algo bueno a ver si a la hora de darle la vuelta a los al cristal caer si me suelta otro engrama moradito y a ver si es algo bueno vale vamos a ver por favor suelta algo bueno suelta algo bueno hostia al segundo amor que esta escopeta es buena si esta escopeta es buena jolín manuel ya deberías haberle dado la vuelta aquí a aquí al nivel si la verdad es que sí pero lo que pasa es que todos los engramas lo envío al criptarca que tengo con el titán así que por eso no sube más es que tengo nivel 27 si no mal que recordar y joder hacer subir lo más cuesta vale cuesta y bastante vamos a ver el segundo algo bueno por favor aseguró bueno bueno escondite 42 bueno bueno esto también está bien en la de al segundo a la morgue está mejor mejor no pero lo dicho mírenlo va para aroba si estoy en el nivel a no estoy en el nivel 28 y voy para el 29 y jolín tengo que reunir 30.000 de experiencia con los engramas madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía bueno pues nada habrá que reunirlos no y ahora nada bueno después de hablar de estas manías tan asquerosas que están saliendo juegos hechos a pedazos y estúpidas manías ven ven directo como abro no sé cuántas cajitas vamos a empezar a deshacer cosas y hablar de los personajes un poquito vale todos los personajes los tengo ya al máximo del nivel ya saben más de 20 en adelante y y y y atención este arma no me ha salido en modo automático joder he tenido la puta suerte de mi vida vale y las bajas con arma pueden otorgar munición de reserva al cargador automática y con este impacto al segundo la morgue me parece que se va a transformar rápidamente en una de mis escopetas favoritas vale han salido buenas cualidades y bueno lo que estaba diciendo a ver y está como ha salido la velocidad de recarga aumenta con esta arma copada te deslizas más distancia de vaya mierda está así que no me ha gustado vale la de escondite no me ha gustado tanto bueno nada lo dicho yo equipo sólo ahora mismo objetos legendarios o para aquí lo tienen valen o exóticos la verdad es que el juego cada vez me tiene más harto vale y no sé si dejar destiny o dejar destiny o dejar destiny porque es que básicamente como no tenga los dlc es te has perdido la mitad del contenido pero no eso no es lo malo el asunto está en que en los dlc es es que tampoco venga mucho vale que es que en los dlc es vienen en el primero me parece que eran dos horas y en este me parece que venían tres cuartos tres horas y tres horas y cuarto tres horas y media como mucho de dlc es decir menudo puto atraco vale menudo puto atraco menudo puto atraco vamos a seguir viendo armas mías vale lo dicho armas armas legendarias son difíciles de conseguir y buenos legendarias y exóticas sí son difíciles de conseguir ustedes ven las guías y todo parece muy fácil pero para eso joder he tenido que pelear bastante en el modo multijugador o también que verme las putas putísimas vale en el modo pve como por ejemplo aquí el señor del trueno que el señor del trueno es una ametralladora que es bastante joder es bastante bastante buena vale es bastante bastante buena pero que su requisito para conseguirla es difícil vale es difícil al máximo al disponible en primer año vale vale ya saben que todo esto ha cambiado todo el tema de las armas ha vuelto a cambiar y demás yo creía que con la nueva actualización lo dicho iban a añadir muchas más armas que la vanguardia y lo que es el crisol y van a tener nuevas armas pero no hay nuevas armas pero es sólo en el dlc y esas nuevas armas pueden ser reformadas en el armero así que nada que vaya eso quedando bastante bastante claro cada vez estoy más y más y más desilusionado vamos a ver si espérense con estas misiones completadas le doy la vuelta a la órbita muerta sí se la he dado vamos a ver qué nos regala nuestra facción vale que nos des que nos regalará que nos regalarán a ver si cae algo guapo vale aquí lo tenemos recemos paquetitos será bueno será mano yo quiero un ojo yo quiero un arma de leyenda vale a mí no me vendas materiales de mejoras verán mierda ni de lo uno ni de lo otro iros a tomar por culo entonces vale joder como no cuesta subir nada digamos la facción encima que te regale de estas cosas no lo sé tengo estudiado más o menos de que una vez sí y otra vez no te dan armas vale una vez y otra vez no pero lo dicho destiny me estoy hartando de destiny como vengo diciendo el porque es por lo mismo los de leces los de leces tampoco son para tanto pero si no tienes los de leces todo se te hace más cuesta arriba y sobre todo se te hace muchísimo 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 más repetitivo si no lo he como el que dice ya ha vendido o quitado del canal es simplemente porque me quedan unas poquillas armas más que subir por el modo player versus player que cada vez está más difícil por lo dicho cada vez la gente tiene mejores cosas que yo y yo no tengo oportunidad para nada vale y lo dicho asco que asco bueno nada gracias por haberme escuchado la verdad es que si el destiny me está dando a asco todas las sagas de videojuegos a las que estoy jugando cada vez me dan más asco vale pero más y más asco no se extrañen si un día les digo ya del tirón normalmente por facebook es por donde suelo anunciar lo que este juego se acaba de ver en el canal así que nada lo dicho esto ha sido un vídeo totalmente diferente han visto mis tres clases un poquillo de la historia de las tres clases facciones a las que las he unido mejoras que les he metido mejores han visto una pequeña troleada o una pequeña bromilla como el que dice cuando se puso esto de moda esto de abrir en gramas en directo o subir vídeos abriéndose en gramas y nada mis opiniones de que te vendan los juegos por pedazos y mi opinión de este juego lo dicho se me está siendo repetitivo a reventar y si lo dicho no lo he quitado de en medio ha sido por ustedes pero ya mismo me temo yo que se va a ir no ahora ni mañana pero bueno tampoco se encarillen mucho lo dicho gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda darle al like comenta suscríbete y descarga mi app para mucho mucho mucho